Se nota que es feliz estudiando con los niños, ¿verdad? Pues antes... Ante esta desdicha, le regalé este 10 de mayo su Krolls automática de la nueva línea. Por experiencia, si hay que comprar lavadora, más vale de una vez la mejor. En dos tiempos pongo a funcionar mi Krolls. La programo y listo. Ella solita cunda y limpia mi ropa como yo misma. Y me permite hacer muchas cosas. Estudiar con mis hijos, por ejemplo. Con mi Krolls hay sabiduría. Una señora ama de casa cuida su ropa con Krolls.